¡Suscríbete! Sobre mi experiencia en mi primer concierto, ya sé que pues no es la gran cosa de que hay pues todo el mundo ha ido a un concierto, pero pues yo no, fue el primer festival concierto de música al que fui y pues me divertí muchísimo, fue una experiencia que creo que jamás olvidaré en mi vida. En primer lugar, el lugar al que fui fueron las canchas de Xaltepec de San Andrés Cholula Puebla en México. Este lugar pues como lo hiciste, son unas canchas como de fútbol súper grandes, todas llenas de pasto y por consiguiente como es época de lluvia había mucho logro. El evento fue el Tecate Comuna, el Tecate Comuna lo hacen cada año si no me equivoco y este año pues vino Los Claxons, División Minúscula, Cafeta Cuba, Cártel de Santa, Carla Morrison, Los Cafres, Reino, Crystal Castles que es una banda canadiense, las demás bandas que fueron todas fueron mexicanas a excepción de Crystal Castles. Se supone que empezaba el concierto a las 12 y terminaba como a las 2, 1 y media, por ahí. Y pues según yo iba a ir a las 12, iba a ir con mi mejor amiga que se llama Tatiana, que llegaba desde Oaxaca, que es el lugar de donde yo vengo, exclusivamente al concierto y a verme, por supuesto. Ella y yo nos levantamos, yo en este nuevo semestre que estoy entrando, pues me toca ir clase en sábado que ya sé que es lo peor del mundo, pero bueno. Yo como si nada, bueno voy a clase, voy temprano, yo ya me había desvelado porque había ido por mi amiga Tatiana a la estación de autobuses a las 2 de la mañana para que llegara casi a las 4. Estuve como una hora, más o menos hora y media esperándola en la central y pues regresamos directamente a dormir, yo me tuve que levantar temprano para bañarme, desayunar y esas cosas. Total, que salían las 12 de mi clase y fui directamente a la casa. Digo a Tatiana, pues nos vamos, ¿no? Arreglamos nuestras cosas y nos dimos cuenta que no teníamos un impermeable. Por lo tanto, pues tuvimos que ir a buscar al Walmart o al Soriana y lo encontramos, regresamos y pues las canchas de Chaltepec literalmente están a qué, 100 metros, 200 de mi casa. O sea, súper cerca y nos fuimos caminando. Por supuesto nos pusimos kilos y kilos de bloqueador, lo cual no ocupamos al fin y al cabo porque nos tocó un lugar con mucha sombrita, que eso fue lo súper bueno. Empezaron a tocar, ay, cómo se llama esta banda, LS, no sé qué, DH, no sé cuándo. Y me gustó porque es un ritmo como muy hip hoptero, muy rapero y a mí me gustó mucho esa música. Lo disfruté muchísimo. En sí, pues no, no conocía ninguna de las bandas en un principio. Después de ellos, los que les acabo de mencionar, parecieron algo de paté de foie, un relajo así. Y su estilo es más como jazz, pero a la vez como que muy alternativo, medio rock. Estuvo muy bien. Después de ellos tocaron la banda llamada Reino, que fue una banda que descubrí el baterista, ¿no? Impresionante. No, pero si supieran, el bajista fue precioso. Ese hombre estaba hermoso, lo amo, lo adoro, me quiero casar con él. Si estás viendo este video, pues ya sabes, llámame aquí en la descripción. Te dejo mis redes sociales para que, tú sabes, estemos en contacto y... O sea, cocinar chido. Una banda increíble que les recomiendo mucho. Después de él fueron Porter. Es una banda igual como de rock. Y a partir de Porter en adelante ya son bandas más o menos conocidas y conocidas. Porter, yo no sabía cómo se llamaba la banda, pero sí había escuchado una de las canciones que justo ahora no recuerdo cuál es. Me empecé a sentir muy familiarizada con el ambiente. Hubo un momento en el que tuvimos que ir al baño y empezó después a tocar División Minúscula. Y pues ya estaba empezando a llover y estábamos buscando otro impermeable para mi amiga Erika porque ella no llevaba. Y pues nosotras éramos las únicas dos y pues ella no... O sea, ¿cómo se iba a llegar toda hecha una sopa? ¿Quién sabe? Pero bueno, conseguimos un intento de impermeable y empezó a llover con División Minúscula. División Minúscula me impresionó, sí conocí a la banda, pero me impresionó en el aspecto de que a pesar de que estaba lloviendo, seguían tocando, no les importaba la lluvia y ellos mismos lo dijeron. O sea, chido, todo es lluvia, no pasa nada. Y después de ellos empezaron a tocar los claxons. Mi perrito está jugando por allá. Los claxons, por el contrario de División Minúscula, al ver que la lluvia estaba ligeramente más fuerte, pues se retiraron del escenario. No es por culparlos a ellos, tal vez ellos no tuvieron la intención de irse. Hubo un momento en que creo que todos creímos que iban a cancelar el concierto y pues no, no lo cancelaron. Dieron minutos de espera, como unos 20, hasta que se paró el agua. Pero hubo un charquerío, o sea, yo quedé hecha una sopa a pesar de que llevaba el impermeable. Fue algo terrible porque yo llevaba unas botas que me encantaban y se arruinaron todas. Que sí las lavé y todo y ya quedaron bien, pero pues en el momento mis pies estaban de una manera impresionante, con un frío. A la intemperie me tuve que cambiar la playera ya que había parado a llover y ponerme otro suéter porque ya estaban empapados hasta más no poder. Era una sopa humana. El momento en el que empezó a tocar Carla Morrison fue impresionante, pero pues la música, ella cantar, verla, me dio una emoción terrible porque yo, Carla Morrison, es una de las artistas que más me gustan en el ámbito mexicano de mujeres. Estaba tan feliz, no tenía ninguna idea de cuánto. Entonces volvió a llover y todo, se volvió como cancelar un momento. Crystal Castles, cuando subió, yo no los conocía, no sabía ni de ellos, no sabía ni nada. Entonces pues fue muy emotivo de que la mayoría no los conocía y en ese momento, cuando ellos empezaron a tocar Bastip, sí, ya empecé a investigar sus canciones, fue como que el boom, todos empezaron a enloquecer y verla a ella en el escenario, o sea, ella está realmente loca, no sé si se metió crack, si se metió marihuana, si se metió no sé cuántas tonteras más, pero verla en el escenario saltar y revolotearse y hacer, no, fue impresionante, algo que me maravilló de una manera que no tienen idea. O sea, tengo una playlist en mi Spotify, que se las voy a dejar aquí abajo para que puedan escucharla, donde están mis canciones favoritas, como de tipo rock alternativo, más como tipo Tame Impala, Amy Winehouse, cosas así. Ahí está una canción de Crystal Castles, que es de mis favoritas de sus canciones, que ya las escuché casi todas. ¡Ah! Ya me cansé de hablar. Volvió a llover y todo, tocó Café Tacuba y hubo un momento es que estuvimos casi todo el día paradas, caminando, o sea, no nos sentamos casi en ningún momento. Yo ya no aguantaba. Yo principalmente había ido al concierto por Cártel de Santa porque me encanta, a pesar de que no me sé sus letras ni soy al mil por ciento fan. Me estoy muriendo, ya no aguanto los pies, me están matando y Café Tacuba se me hizo eterno. No, tocó casi dos horas, dos horas. O sea, estar dos horas escuchando a Café Tacuba, sí está chido, o sea, me gusta Café Tacuba, pero pues no soy fan a tal grado de ¡Oh, sí, Café Tacuba! O sea, no, pero, pues ¿qué podía hacer? No podía decirle, ¿sabes qué, Café Tacuba? Lárgate porque quiero escuchar a Cártel de Santa. Pues no. Cuando le tocó a Cártel de Santa, yo ya estaba designada. Decía, no, yo creo que mejor me empiezo a ir hacia atrás porque se va a poner súper pesado, todos los vatos van a empezar con su marihuana y van a empezar a agarrar mochilas. Y no, juro que estuvo tranquilísimo, no pasó nada, estuvo, o sea, ni siquiera parecía que había cholos ni que había amantes de Cártel de Santa. O sea, sí había muchos que estaban cantando sus canciones, pero no se puso tan pesado el ambiente como nosotras pensábamos. Total, que pues yo estaba feliz y hasta el final, y pues nunca bebí, no bebí alcohol, que se me hizo muy raro porque pues con mis amigas y yo decimos, pues aunque sea una cerveza, algo para entrar en ambiente. Y no, no bebí, o sea, nada. Yo fui a lo que fui. Lo único que tomé fue un Monster que me salió como en 70 pesos. Entonces salimos justo cuando terminó, había muchísima gente, había muchísimos carros, no había Uber y si me pedía uno, me cobraba como 70 pesos cuando mi casa estaba a dos cuadras. Me vine caminando a mi casa. A las 3 de la mañana me ves caminando con mis amigas y un montón de mensos más detrás mío porque todos se iban a lugares distintos pues para evitar el tráfico o para pedir un Uber en otro lado. ¡Hola, mi amor! Miren, ella es mi niña, mi media. Diles hola. Mira, hola. Para los que me siguen en Instagram sabrán que pues ella es mi bebel ahora. Yo la amo. Y si quieren saber más sobre ella, por qué se llama mi media y cómo fue que la adoptamos o la compramos, no te voy a decir cómo hasta que pues me preguntes, claro, porque si no, no valdrá la pena. Mira, pues estaría muy cool si me mandas un correo electrónico o algo para que pues sepan sobre ella. Podría ser un video exclusivo sobre ella si quisieran, ¿eh? En Instagram hay muchas fotos, hay muchos videítos que siempre subo sobre ella. Así que si no me sigues, tú sígueme. Aquí abajo hay un link para que vayas y me sigas, ¿va? Llegué a la casa, estaba toda mojada, estaba toda enlodada porque habían unos tipos que estaban salta y salta y salta y pues había lodo por todos lados. Y o sea, si mis pies estaban más o menos limpios, terminaron terribles. ¡Ah! Entonces pues llegamos, nos bañamos, mi amiga y yo, y nos dormimos y no despertamos hasta muy tarde. Fue una experiencia increíble. Creo que no hay necesidad como de tomar alcohol para divertirte. Y lo digo porque yo me divertí de una manera increíble cuando fui al concierto. Me divertí tanto, no podía parar de gritar, no podía parar de reír y de querer escuchar más sobre las bandas. Y pues sí, eso es todo, mi experiencia yendo a un concierto. Pues yo creo que hasta aquí el video de hoy porque lo estoy haciendo muy largo y si no, pues no lo van a terminar de ver nunca. De repente enloquece, ¿eh? Y pues si te gustó el video dale like, dale me gusta y... ¿Qué más? Suscríbete para que pues veas nuevos videos que subo todos los miércoles en este canal. Y en mi canal de libros voy a empezar a subir de nuevo videos dentro de una semana todos los viernes como siempre. Y por cierto, tengo un blog escrito, es nuevo, ya lo había comentado en el video anterior. Y creo que ya estoy hablando demasiado y mucho y... No, voy a explotar y van a explotar ustedes y la computadora se va a romper. Y pues, ¿qué más puedo hacer? Pues nada, hablamos la próxima semana. Nos leemos mañana en un nuevo post. Y pues nada, te dejo todos los links aquí abajo para que puedas ir y suscribirte y ver mis páginas y mis redes sociales y ese relajo. Y pues, diga adiós, mi amor. Adiós. Y pues nada, nos vemos pronto. Bye. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!